Y ahora vamos al tema de las reformas constitucionales en lo referido a la defensa, el papel del ejército y los militares activos que ahora podrán ocupar cargos civiles en el gobierno y ejercer el control de las comunicaciones y los servicios de internet. Un paquete de reformas que se presenta en combo con otro conjunto de reformas al código militar. Según estas reformas el jefe del ejército que según el código militar aprobado en 1994 tenía un plazo de 5 años en el cargo y no podía ser reelegido. Ahora al eliminarse esa prohibición podrá permanecer de forma indefinida en el cargo dependiendo de la discrecionalidad presidencial como de hecho ya está ocurriendo en el caso de la primera comisionada Aminta Granera jefa de la Policía Nacional. Las reformas al código militar anularían el papel del ministerio de defensa fortaleciendo la dependencia personal de la institución en el jefe del ejecutivo. Le darían una nueva misión al ejército que sería proteger empresas estatales y empresas mixtas. Extenderían el número de años de servicios de los militares activos y permitirían su reincorporación al ejército cuando hayan terminado sus funciones. Y para analizar las implicaciones que esto tendría para el ejército y para la vida nacional nos acompañan el diputado del PLI, Carlos Langrand, Irving Dávila, teniente coronel en retiro y el jurista Uriel Pineda del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas noches Uriel, Irving, Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por ese tema, la reforma que se está planteando en el código militar al artículo 8 que fue ampliamente discutido en 1993 y 1994 por la coyuntura política que se vivía en el país cuando el entonces jefe del ejército, Humberto Ortega, se resistía a que se estableciera un plazo de permanencia en el cargo del jefe del ejército. Entonces se dijo cinco años y ni un año más y no se puede por lo tanto reelegir. Ahora se está modificando esa cláusula. ¿Cuál es la interpretación política que se puede hacer de eso, Irving? ¿Por qué se modifica esto? Bueno, definitivamente que estas reformas, desde nuestro punto de vista, cierran un ciclo del proceso del autoritarismo para convertirlo ya en una dictadura, ya claramente con visos de una dictadura militar. Daniel Ortega necesita tener ese instrumento para presentárnoslo a la sociedad de su misión, de su ordenación y solamente tiene confianza en los viejos militares y no necesariamente en los jóvenes. Por eso vemos la urgencia con la que se plantea la posibilidad de la continuación del jefe del ejército y el tiempo en que se le está dando de cinco, bueno ya le dio cinco, ahora cinco más serían diez años de más de lo que inicialmente se dio. O permanecer simplemente en el cargo, porque el artículo en ese sentido deja las cosas en la ambigüedad. Lo que queda claro es que después de esos cinco años puede seguir en el cargo. Incluso habla hasta los 65 años de edad, de los 30 años en servicio o hasta los 65 años de edad. Entonces la interpretación es cómo afianzar al estamento militar, a la cúpula militar, la continuidad en la conducción de ese proceso bajo mecanismos de subordinación, de obediencia y de sumisión personal. Porque en la constitución, en la reforma de la constitución que se plantea, establece claramente la desaparición de la intermediación institucional, de la subordinación civil de los militares hacia el poder ejecutivo. Y habla precisamente de subordinación directa al jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Cómo queda el Ministerio de Defensa, que también fue otro proyecto largamente discutido durante la transición política de los 90, que el país necesitaba un Ministerio de Defensa civil, un civil al frente del Ministerio de Defensa para establecer institucionalmente ese eslabón de subordinación de la institución militar al poder civil? Ahora aquí se habla de que el Ejército como institución podrá hacer incluso los planes de defensa, que eran una de las facultades más importantes del Ministerio de Defensa. En estos años no ha habido un Ministerio de Defensa activo, ni siquiera ha habido un Ministro de Defensa. Sí, dentro de la lógica del autoritarismo nosotros vemos un proceso de involución, lo que ha costado a la reducción del Ejército, a profesionalizarlo, a dotarlo de las herramientas para que efectúen su labor de defensa de la soberanía, incluso incurrir en temas ecológicos, en el tema del combate al crimen organizado. Al quitar el Ministerio de Defensa también estás eliminando cuadros importantes que son los que se encargan en la formulación de la política. Y eso implica que la relación va a ser directa entre el presidente y el jefe del Ejército. Entonces vos estás quitándole un clutch, un amortiguador, entre el Poder Ejecutivo y el Ejército. Pensemos nosotros en un gobierno civilista como el de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde ella tenía y se asistía en el Ministerio de Defensa para poder tener una relación con el jefe del Ejército. Ahora la relación es de tú a tú. ¿Qué pasaría en un futuro en un gobierno civilista? Es decir, al darle esta primacía a los militares sobre el poder civil. Yo quisiera que me permitiera, Carlos Fernando, leer lo que dijo el general Hales Leven en su momento, el 3 de septiembre del 2008. Dijo, les recordamos que el Ejército de Nicaragua no hace cálculos políticos, no intervenimos en política, no queremos hacerlo, somos los primeros en oponernos a ello, no queremos deliberar, no estamos para defender posiciones políticas ni ser contrarios a posiciones políticas porque ese rol lo juegan los partidos políticos de nuestro país, no le corresponde hacer política a nuestra institución, ¿acaso será que quieren llevarnos a la política? Nosotros, el Ejército de Nicaragua, somos los primeros en decir no, no, no vamos a caer en ese pecado. Pero ahora el general Hales Leven, actuando como vicepresidente, salió reivindicando otro de las modificaciones que se proponen aquí y es que los militares activos puedan tener cargos en el gobierno civil y puso como ejemplo que ya hay algunos casos de militares que han ocupado estos cargos, pero eso dejaría incluso la puerta abierta para que un militar activo sea juez, sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Uriel. Efectivamente, esto genera mucha incertidumbre jurídica. Yo quisiera tomar un poco, porque nosotros hicimos público, un informe sobre las reformas constitucionales el pasado 20 de noviembre y ahí nosotros hablamos de que el Ministerio de Defensa nace en un contexto no solo nicaragüense, sino latinoamericano, de la necesidad de reafirmar la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. En este contexto, eliminar este eslabón centraliza el mando militar en la figura del presidente y además, si a esto se le refuerza con el tema de la comisión de servicio, significa que se está trastocando la institucionalidad del ejército, que existe un riesgo de politización, además, o sea, que eso le ha costado mucho la institucionalidad del ejército. Pero esto, en su conjunto, atenta contra el derecho a la paz. O sea, la paz no es la ausencia de guerra, la paz implica una promoción de cultura democrática y eso pasa por el fortalecimiento de las instituciones de un país y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Al ejército se le están asignando nuevas misiones. Uno entiende que una de las misiones principales del ejército tiene que ver con la protección de la integridad territorial del país y que en tiempos de paz puede desarrollar otra clase de misiones, pero ahora se le asocia con misiones relacionadas con la protección de empresas estatales y empresas mixtas. ¿Cuál será el propósito en relación con esto? Porque no hay una fundamentación que diga de qué tipo de empresas mixtas es que está pensando el comandante Ortega cuando hace este cambio. Bueno, cuando leímos esto nosotros nos hicimos la pregunta también de cuál es la nueva doctrina militar del ejército, cuál es la nueva doctrina militar de este país. Cuando se hace la doctrina militar en función de la protección de la soberanía del país, vos avizoras enemigos, adversarios que van a atentar contra la soberanía del país. Pero hay una serie de funciones de seguridad porque incluso el título se cambia, ya no es el capítulo quinto de defensa, sino de defensa y seguridad y seguridad ciudadana. Significa eso que el ejército va a estar de cara hacia el interior del país y todo el control de las radiocomunicaciones y demás es hacia el interior del país y no hacia el exterior. O sea, ¿están viendo a los enemigos adentro o los están buscando fuera? ¿Qué es lo que dice la doctrina militar? Lo que nos refleja es, además de que no se conoce, porque aquí hay un secretismo del Estado, lo que suponemos es que este es uno de los eslabones con los que cuenta Daniel Ortega para prepararse en función del ejercicio hegemónico del poder y tener los instrumentos de la represión hacia aquellos ciudadanos que no estemos de acuerdo y que nos expresemos públicamente. Pero el tema específico de las empresas, ¿cuál sería ese objetivo? Muy sencillo, la acumulación de poder producto de la cooperación venezolana los ha hecho incurrir en negocios estratégicos, en energía, telecomunicaciones, en el manejo de empresas de agroalimento, en la distribución de petróleo. Ellos están hablando ahora de satélite, ellos están metidos en el tema del canal. El tema del canal, obviamente para ello garantizar a través del ejército nicaragüense el control, la seguridad y que no pueda ser sujeto a que ningún nicaragüense pueda manifestarse o ningún nicaragüense pueda cuestionarle. Eso es como una intimidación. Yo creo que en el fondo es poner a los militares una fuerza que te detiene, al civil de poder expresarse y decir algo que no está correcto. Pero en este caso lo que están diciendo es que prácticamente el ejército sería como una especie de cuerpo de protección física, pues es como un CPF, como el Goliath, pues la empresa de seguridad privada que va a darle protección, suponemos pues, a las empresas de Albaniza o a otras empresas que un día se presentan como privadas y otro día podrían decir que son empresas mixtas. Hay un elemento ahí desde los derechos humanos. O sea, para los derechos humanos eso simplemente es inaceptable. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Uson Ramírez versus Venezuela, estableció que se atenta contra la soberanía o el tema de seguridad nacional, tiene que ver justamente con el menoscabo de los tres elementos del Estado, que es la población, territorio y el orden jurídico, es decir, el gobierno de un país. En este caso, brindarle seguridad a empresas con capital privado no entra dentro de ninguno de esos elementos y en consecuencia no se explica desde los derechos humanos la intervención del ejército ahí. Pero hay otro tema, es decir, también se le está dando, bueno, en la práctica ya se ha dado que el ejército colabora en temas de narcotráfico. Y hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Seguridad Sociedadana del 2009 y ahí se establece que hay que tener cautela en algunos aspectos. Y ya te digo por qué traigo a colación esto. Si vas a usar al ejército en labores de seguridad, se incrementan las posibilidades de violaciones a derechos humanos como está ocurriendo en México, como ha ocurrido en Colombia. Y en consecuencia, esta reforma al Código Militar también actualiza o pone en correspondencia con lo que es el Código Penal Militar y el Código Procesal Penal Militar. Entonces, esas dos acciones, si bien es cierto, están en armonía, tienen que prestarse la atención a la luz de las nuevas tareas que se le está asignando al ejército. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que se incrementen las violaciones a derechos humanos y justamente como el caso de Jean Paul Jenny Lacayo, donde en cumplimiento del servicio, entre comillas, militares abrieron fuego contra otro vehículo que dio como resultado la muerte de Jean Paul Jenny, pues en este caso también pueden cometerse abusos por parte del ejército que deriven en violaciones a derechos humanos y que se amparen a la luz de la jurisdicción militar. ¿Qué posición va a adoptar la bancada del Pli, la bancada opositora, cuando se lleve ya el dictamen tanto de la reforma constitucional como más adelante de la reforma a este Código Militar al Plenario? Algunos sectores empresariales dicen, bueno, los políticos deben de involucrarse en esta discusión, no nos gusta todo lo que dicen las reformas, pero hay que quitar lo malo y aceptar algunas cosas y para eso hay que negociar. Bueno, nosotros creemos que es ofensivo negociar a espaldas de Nicaragua. Las reformas no contribuyen a la paz y estabilidad social. Las reformas deben estar orientadas a mejorar la calidad y el nivel de vida de los nicaragüenses. Las reformas deben estar orientadas a posibilitar a un Estado que pueda responder a las necesidades que sabemos que son, en nuestra nación hay una alta tasa de pobreza extrema, alta tasa de pobreza, de necesidades básicas y insatisfechas. Nosotros lo primero que hicimos fue decir, no es bueno para Nicaragua, retiren esas reformas, no es el momento para hacerlas. Y creemos que ha sido sinergia con gente que le preocupa el futuro de Nicaragua. Ahí están las conferencias Piscopal, muy valientes, los pastores guiándonos. Ahí escuchamos a representantes de empresas internacionales de la Cámara de Comercio Americana, AMCHAM, diciendo claramente no contribuye a la venta que hacemos de Nicaragua como una plataforma de inversiones. El mismo gira que se está haciendo ahorita a la Unión Europea para fortalecer lazo dentro de la asociación. Pero la posición de los empresarios invoca un pragmatismo y dice, de todas maneras las van a aprobar. Entonces mejor participemos en la negociación para tratar de modificar lo más malo que tiene la reforma. ¿Qué posición tiene? No vemos elementos nosotros que contribuyan a una mejor Nicaragua, Carlos Fernando. O sea, ¿ustedes van a ausentarse cuando esta reforma se apruebe? ¿Van a estar presentes? Nosotros hemos hecho sensibilidad en la nación. Creo que lo que hizo valientemente el Pli en decir, no lo vamos a aceptar con vos, no estamos de acuerdo por prebenda o a través de un pacto con ustedes, porque esto no es bueno para este país. Si nosotros viéramos un atisbo de importancia que va a mejorar la calidad del nicaragüense, lo hubiéramos hecho. Pero nosotros sentimos que no hay nada bueno ahí. Ni el mismo tema limítrofe, ya hemos dicho que no es necesario que esté en la Constitución porque de hecho Colombia no lo acepta. Entonces no es un tema y Ortega lo hubiera puesto exprofeso, aquí está, este es el tema que necesitamos, pero al arrastrar la institucionalidad del ejército, al tratar de suplantar a la familia, al tratar de establecer un Estado corporativo, al tratar de avasallar al poder legislativo, al hacer una reforma total, porque esta no es una reforma parcial, entendiendo que una reforma total pasa primero por una asamblea constituyente, nosotros tenemos que que no hay puntos en común, no es sano para este país y nosotros no podemos darle esa puñalada a Nicaragua, por lo tanto no vamos a respaldarla, eso fuimos enfáticos. Hay sectores que están convocando a protestar, a manifestarse en relación con este tipo de proyectos, sin embargo pues hasta ahora quienes han sido consultados en esa simulación de consulta que se ha llevado a cabo en la asamblea, pues han habido diferentes clases de opiniones, pero no se percibe que la ciudadanía esté suficientemente informada de cuál es la trascendencia que tienen estas reformas en los aspectos políticos o incluso en estos aspectos relacionados con los militares y la defensa que estamos conversando acá. No, yo creo que la gente necesita un mayor nivel de información y creo que aunque no nos hemos puesto de acuerdo, el consenso general ha sido divulgar la información para que la gente informada pueda empoderarse y poder decidir si apoya o no apoya esta reforma o nos oponemos a esta reforma. Esa es la primera tarea a la que estamos abocados y creo que aunque ellos están planteando una consulta que lo que menos tiene es de consulta, los no consultados son los que nos estamos expresando y prácticamente estamos coincidiendo desde sectores económicos, organismos de sociedad civil, militares retirados, partidos políticos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué piensan los militares retirados? Vos serviste en el ejército durante cuántos años? Diez años. Diez años. Ahora el gobierno viene y le dice a los que se retiraron a partir de tal fecha les abrimos las puertas para que puedan brindar servicios al ejército. Estamos extendiendo los años de permanencia en la institución. En otros casos algunos exmilitares han sido llevados al gobierno. Ahora se les está diciendo incluso van a poder ocupar otra clase de cargo. ¿Cómo en tu opinión reacciona o cómo incide esto en la visión que tienen los militares desde dentro de la institución? Mire, nosotros creemos que esto es una situación sumamente peligrosa para el país que nos está aproximando a la apertura de situaciones de violencia que se van a avecinar en el país. ¿Por qué? Porque en la medida, es que no solamente es el asunto del ejército, es el asunto del cambio de régimen político en el país, es el cambio total de las estructuras jurídicas del país. Si uno se fija también hay transformación en todo el proceso electoral, la forma en que se va a elegir, cómo se gana en las elecciones, el nuevo concepto que nos quieren imponer de sociedad civil, el concepto ese que nos quieren imponer a toda la ciudadanía socialista, cristiano y solidario como si fuera la política de un país o el pensamiento ideológico de un país. Frente a eso, la sociedad está reaccionando y desafortunadamente es necesario promover mayor liderazgo de la ciudadanía local y nacional para que la gente se empodere, porque hay un gran desencanto en los liderazgos políticos. Una de las cosas que más ha provocado reacción en la gente, sin embargo, esto de lo que estamos hablando en este momento, imaginarse a un general, a un coronel como juez o como magistrado o controlando las telecomunicaciones, no solamente los temas relacionados con asuntos de seguridad, sino todas las telecomunicaciones, porque la manera en que están formulados los artículos en la reforma constitucional, el artículo 92, habla de bases de datos y registros informáticos. Y el ejército, por el otro lado, se arroga que puede llevar a cabo ese tipo de funciones. ¿Cómo afectaría eso, no solamente a las empresas, sino también a los usuarios y a los ciudadanos? Bueno, indudablemente que eso repercute en la libertad de expresión, es decir, en el derecho a la vida privada de las personas, porque hay una intromisión, una invasión a la privacidad de las personas y a su libertad de expresión. Esto también tiene un problema de diseño. ¿Por qué? Mira, todos los derechos, o la mayor parte, perdón, de los derechos, excepto el núcleo duro, de la Constitución pueden ser suspendidos por razones excepcionales y eso se reglamenta. Sin embargo, el darle el control al ejército sobre esta situación implica que nos somete a un permanente estado de excepción. ¿Por qué? Porque no se le puso un candado de, ok, esto va a ser, sí y solo sí concurren las circunstancias de emergencia. Visto de manera integral, esto representa un deterioro para la institucionalidad, pero las reformas concretamente en el tema de seguridad nacional, en lo personal considero que es producto de una justicia transicional o de un sistema de justicia transicional incompleta. Es decir, en los años finales de los 70 nos vimos en una guerra civil, en los 80 otra guerra civil y en los años 90 lo que se hace es una ley de amnistía, parte sin novedad y la clase política antepone los intereses de ciertos cuadros, etc., ante el interés general de la población sobre cuatro principios. Uno, conocer la verdad. Dos, hacer justicia sobre las violaciones graves a derechos humanos que se dieron a ese conflicto armado tanto de una como de otra parte. No hubo reparación para las víctimas y por tanto eso no permitió una garantía de no repetición y es por eso que estamos viendo hoy en día una involución en la institucionalización del ejército. ¿Por qué? Porque no hay una memoria en la población nicaragüense sobre ni sanó esa problemática que ocurrió en los años 70 y 80. Esa es la gran... ¿El ejército está obligado acaso a cuadrarse al presidente de la república en la orientación política que se le está imprimiendo a la institución? ¿Está obligado a cumplir con ese mandato o excusarse y decir yo simplemente cumplo orientaciones porque soy disciplinado? Porque hay gente que dice aquí los altos mandos del ejército están actuando, en algunos casos dicen en complicidad, otra gente dice con intereses creados ya institucionalmente y políticamente de ser parte de esta reforma, como lo expresa el propio ex jefe del ejército, el general Javier Leven. No se han pronunciado otros jefes del ejército. No hemos escuchado lo que dice el general Joaquín Cuadra, el general Humberto Ortega, el general Javier Carrión, que encabezaron esa institución en los años anteriores de la transición. La bancada democrática del PRI pidió que se incluyeran entre las personas a ser consultadas al ex general Humberto Ortega, al general Carrión, el general que menciona, porque era importante entender también la lógica de ellos, los orígenes de ellos. Yo recuerdo cuando Ortega asumió la presidencia, le dice sus orígenes son sandinistas y yo digo, yo estaba cerca de ellos, si los orígenes son nicaragüenses en primer lugar. El artículo 95 es toral en el tema de la relación del ejército. Dice, el ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la constitución política, a la que guardará respeto y obediencia. Dice que esté encima la constitución política. Sin embargo, ahora te dicen, los miembros del ejército de Nicaragua podrán ocupar cargo de instituciones. Yo siento que el mismo hecho de querer romper con el escalafón, el mismo hecho de querer romper con la jerarquía, el hecho de congelar a los militares, el hecho de que los que van a retiro pueda Ortega cooptarlos, tenerlos guardaditos y sacar a retiro a los otros, le va a permitir él, una vez que pierde el poder, hacerse del ejército de Nicaragua cambiar la N por la O y se llama el ejército orteguista. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la población y exigirle a los militares que el sufrimiento, el proceso, la transformación que ha venido profesionalizando, institucionalizando a este cuerpo armado, mantenga en el tiempo su liderazgo y su apartidarismo. ¿A qué se debe, Irving, que una buena parte de altos cuadros del ejército que jugaron roles muy destacados en diferentes momentos del proceso de profesionalización del ejército se mantienen ausentes de este debate público? Es decir, vos estás participando, el general Hugo Torres, otros que tienen posiciones bien definidas, pero la mayoría de los altos exjefes del ejército como que están ausentes. Bueno, la realidad es que hay todo un proceso de acomodación de la gente a lo largo de su vida, pues, y hay gente que fue con una fiebre juvenil de haber participado en procesos políticos juveniles hasta arriesgar el pellejo en las dos guerras que vivimos, pero hay gente que tiene intereses creados a esta altura y entonces va a proteger sus intereses creados. Pero la institucionalización del ejército hasta hace poco se presentaba como un gran legado nacional. A eso quiero ir. Hay dos anécdotas, pues, que nosotros habíamos comentado en otras ocasiones y el hecho de golpear la mesa. Cuando Alemán se comentaba precisamente que cuando éste quiso intervenir el BDF e intervenir sobre decisiones del ejército, los jefes militares le golpearon la mesa y no pudo hacer el presidente de la república en ese momento su voluntad en relación a los intereses del ejército. En ese caso el ejército estaba liderado por el general Carrión. Exactamente. En la segunda ocasión fue con Bolaños, que Bolaños quiso imponer a otro jefe, lo sacó de la manga y la camisa y lo quiso poner en la línea de sucesión. Y el ejército golpeó otra vez la mesa y dijo, no, este es el jefe que nosotros queremos, que es el caso de Alex Leven. Lo que quiero decir con esto es que los compañeros jefes del ejército tienen la potestad institucional, constitucional, para ponerle un freno a Daniel Ortega y decirle, basta ya. Aquí dejémonos de estar con locuras que esto nos va a llevar al país a una situación de desestabilización y el ejército ha sido un fiel de la balanza en medio de los conflictos de este país y no queremos que haya involucramiento del ejército para que esto desencadene en un proceso similar a los procesos anteriores. ¿Pueden invocar obediencia y decir, bueno, yo hago esto porque el jefe me lo está orientando? No, porque precisamente el artículo que leía con anterioridad, ellos obedecen a la constitución y a las leyes y no a las personas. Entonces, lo que está haciendo o lo que está tratando de hacer Daniel Ortega es eliminar los preceptos constitucionales, eliminar el marco institucional para acercarse más a la decisión personal de los jefes militares. Pero ellos tienen la potestad y no solo eso, tienen la absoluta responsabilidad histórica de impedir que vayamos por el camino de convertir a este autoritarismo de Daniel Ortega en una dictadura militar. Los que antes decían que dónde estaba la dictadura militar, ahí está la dictadura militar. Está iniciándose y están sentando las bases institucionales para hacerlo. Y los militares y todos los nicaragüenses debemos impedirlo. Gracias al teniente coronel en retiro Irving Dávila, Uriel Pineda, jurista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el diputado del Pli, la bancada opositora Carlos Langrán. También se necesita un debate público a fondo sobre las implicaciones que tiene la reforma constitucional en lo que toca al ejército, a la defensa y a los militares y esa reforma al código militar a la cual hasta ahora se le ha prestado muy poca atención. ¿Qué dicen sobre esto los ex jefes del ejército? ¿Qué dicen sobre esto los militares retirados que tendrían una responsabilidad por haber sido partícipes del proceso de profesionalización de la institución? También ellos deberían ser parte de este debate público.